Hoy, los urgenciores de este país estamos de enhorabuena. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en nuestro país. Queremos agradecer al Ministerio y sus ministros de Sanidad, a los gobiernos, consejerías autonómicas, el hecho de hacer posible la Especialidad de Medicina de Urgencias, ya que hemos contado con el apoyo unánime de todas ellas para la creación de nuestra especialidad. También queremos agradecer a la Organización Médica y Colegial de Sociedades Científicas, que han apoyado la creación de nuestra especialidad. Esta especialidad supone una vertebración del Sistema Nacional de Salud. Supone una estructuración adecuada en unos momentos de incertidumbre en la cual los recursos humanos son escasos. También supone lo más importante, que es una formación homogénea y arreglada de todos los urgenciores de nuestro país. Una formación que, por fin, va a ser la más adecuada para todos los urgenciores. Además de todo esto, desde SEMES estamos preocupados por la sanidad pública y colaboraremos con el Gobierno de este país en un pacto de Estado con el fin de asegurar una sanidad adecuada para todos los españoles para un futuro. Muchísimas gracias y, de nuevo, repito, enhorabuena a todos los urgenciólogos, porque por fin nos han reconocido.